¡Pellice! ¡Pellice! ¡Seguio Pellice! ¡Deja un poco el bloque bajo atacado una vez! ¡Ey! El año se va ya y que ha sido un gran tostón A ver si el 24 nos sale algo mejor Queremos ascender, ser un equipo normal A ver si los rejuarros nos pueden reforzar Los niños del portal van a campeonar Kevin, Dani, Lorenzo, la rubia de Iztán Herrero va a parar, Genaro peleará Roberto y Michel Lomo seguro marcarán ¡Pellice! ¡Pellice! ¡Seguio Pellice! ¡Deja un poco el bloque bajo atacado una vez! ¡Ey! Unicaja quiere más, la Copa no va a tirar Se juega en el Carmela y la queremos ganar Y Bon tiene su plan, caso Cárcel, soy Pipi Y el equipo como un tiro que tiembla en Real Madrid ¡Pellice! ¡Pellice! ¡Serio Pellice!